Bueno, seguimos viendo la solemne procesión pasar por esta quinta calle donde estará llegando hasta el Arco Colonial. Espero que mejor está entre nosotros uno de los miembros de la Hermandad. Quien nos explica por menores sobre el significado del contenido del adorno de landa que viene en procesión. Adelante compañero. Bien, estamos viendo el paso procesional de este quinto viernes de Paresma, en la cual este anda, pues nos trae un gran mensaje del gran amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros los pecadores. Y como bien miramos en la parte de enfrente, nos trae el mensaje de la Sagrada Escritura, sacado del Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que nos dice tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Al centro vemos al mundo, un mundo pequeño, en la cual nosotros nos hacemos humildes ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y ante los ojos de Él nosotros somos una pequeña cosa, pero por su gran amor pues envió a su Hijo único. En la parte de atrás, detrás del mundo vemos al Sagrado Corazón de Jesús con una corona de espinas, que sin duda alguna, esa corona de espinas somos nosotros. Nosotros le hacemos sangrentar su corazón por medio de nuestros pecados, los pecados que cometemos día con día. Al centro vemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, sobre una moldura que salió de la cocha de la Iglesia colonial. Que nos dice que Él es el centro de la Iglesia, que Él es el que seguimos y que nos habla por medio de los evangelios. Vemos cuatro sirios con los cuatro nombres de los cuatro evangelistas, San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan. Nosotros vemos dos ángeles traiendo un mensaje de este es mi Hijo amado, escuchen, en la cual nosotros vemos que Cristo nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. Esa cita bíblica fue tomada de San Mateo, capítulo 17, versículo 5. Este es mi Hijo amado, escuchen. El Señor Jesucristo, el Santo Evangelio según Salmarcos... ...del capítulo 15, versículo 12 y adelante... ...Jesús ...they son condenadas... ...que no dev月 tanto, ...no jungers queterhan... ...y szybándoles una cosa amada chorja... ...son los que reg $34, ...y vengan a tu Immerachs quijares con vuestro ag robot... ...por ángeles por envidia, y preguntar a quien se verá si para ellos, hermano, ¿sabes que me busco que sepan hoy en día ese mismo pecado? ¿sabes que me busco que sepan hoy en día de la familia que queda vecino que va a la gente en la ciudad? ¿por qué su parte lo mismo es este pecado? ¿verdad que me busco que me busco que sepan hoy en día? ¿verdad que me busco que sepan hoy en día de la familia? ¡Ahora, amén! Señor Cristo, nombre con la gente, la compañía de Castellín, la hermano, la hermana, los copacallú, Castellín, que es el hombre que le sacó de Jesucristo. ¡Alamamos a Jesucristo! Hemos el Свinio de Castellín, y se escucha la estación, y se escucha la estación, usted está allá con las luces de nuestro Jesús, y se escucha la estación. Le damos a Jesucristo, el interés del Espíritu, y se los trabaja de Jesucristo. Fuera de las ciudades de Nueva Ciela del Calés, hay un término de llamo. Hoy loca se llama Darameo, lo que se está delание, en la vida, cuidar de las canarias o de las marcas. Jesús te entrega y verme a la institución de la moneda. No se le habla ahora nada ni cae sobre sus hombros de mi resto de las frutas jamás. Pero las frutas dan color a mi amor en torno a su granisa. Las frutas de 28 barreros de Estos para la Pazwa se alborpan por las calles de la ciudad para ver pasar a Jesús Nazareno el rey de los judíos. Hay un tributo de voces y hay que separar un montón de dientes a ver cuando se explica a los ojos de la noche. Si alguno quiere venir en pos de ti, no es un cruce cada día de su vida. ¿Con qué amor te abraza a mis ciudades y no te hagan las muertes? No es verdad que en cuanto de la que se ve el cielo a la luz, a eso que la gente llama cruz, cuando pone su voluntad en acercar la voluntad divina, es decir, y se pasan todas las desocupaciones, los sentimientos físicos o morales, es verdaderamente suave y amable la cruz de Jesús. A mí no cuesta la cena, solo la alegría de estar en el corredentor y con él. Señor Pequén, en piedad y misericordia de nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu bonestad en la tierra como en el cielo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!